Mira, aquí no es que vaya a inventar nada nuevo, pero aquí tenemos un recipiente que está vacío y en este vamos a echar leche, o sea, que ya hemos echado la leche como dicen algunos, ha comprado leche, vale, echamos leche, está del frigorífico muy fresca porque estoy harto de beber refresco, limonada y tal, y lo que vamos a hacer es algo diferente, bueno, algo diferente no es algo diferente, es a leche muy fría 3 cucharadas de cola K y de azúcar también 3 o 4, que esté dulcecito y ahora lo que hacemos, moverlo bien que se disuelva todo y esto con el calor que está haciendo ahora, nos lo vamos a beber fresquito, vale esto es para el verano y aquí me saqué un poquito de azúcar lo cogemos un poquito con las manos la verdad que esto salen los grumos estos porque es colacao con pequeñas pepitas de chocolate y nada gente esto quería, a ver, es que algo fresquito que pega ahora y nada para el centro y para dentro hasta luego ¡Gracias por ver el video!